Este es el demandante, Douglas Ramírez, quien cursa por octava vez cuarto grado de bachillerato y es capitán del equipo de voleibol femenino. Este es el demandante, Ricardo Lawrence III, adias el 7 cuero junior, quien cursa por tercera vez primer año de bachillerato y es líder de una banda que a punta de taquitos y tiza tienen sitiado al colegio. Ahora, démosle la bienvenida a nuestro árbitro, el doctor Julio Cómez, el CJ venezolano. Partida. Él, él, él. Tengo la palabra, ¿no? Para lo partida, él. A ver, ¿quién me puede dar...? Allá afuera hay muchachas que no pudieron entrar. Señor, por favor. Señor, ¿quién me puede dar una explicación de qué es lo que está pasando aquí? Con permiso, señor juez. Mire, resulta ser que... Mire, disculpe, ¿usted es...? Sí, yo soy. ¿Usted qué? Yo soy el profesor de voleibol del grupo femenino del Ministerio. ¡Ay, papá! ¿Qué pasa, imbécil? ¡Ey, ey, ey! ¡Habla! ¡Cóntame yo conmigo! ¡Continúe! ¡Continúe! ¡Habla! ¿Usted también quedó conmigo? ¿Cuál es el problema, por favor? Bueno, el problema es el siguiente. Este es un delincuente, señor profesor. Digo, señor juez. Es un delincuente porque... Lo que pasa es que yo tenía un examen de castellano que presentara en mi liceo. Y este señor agarró y se ofreció para venderme a mí unas chuletas. ¿Verdad? Para el examen. Y resulta ser que las chuletas salieron chimbas porque venían con las respuestas chimbas. Y raspé. Mire, señor juez, ya. Ya, que habla tú. Habla tú. ¿Qué te querés hablar? ¿Siempre te querés hablar? Sí, sí, sí. Aquí hablo yo. Ah, bueno, dale. Cuando yo hablo... ¿Esto se explica tú? Sí. Yo no sé. Usted vende chuletas. Ya, le voy a explicar, señoría. Mira, yo humildemente me redondeo vendiendo chuletas para los exámenes, ¿eh? Por la módica suma de 500 dólares que no empobrecen ni enriquecen a nadie, ¿eh? Entonces eso es lo que yo quiero más o menos... Miren, chavo, ¿sabes qué? El sapito va a su charco. Ey, ey, ey. Te lo digo. Te lo digo. Ey, ey. El sapito, chico, sapo, te lo digo en tu cara. Te lo digo. Hilario. Señor, eso es ilegal vender chuletas. ¿Cómo que ilegal, diablo? Eso no es ilegal nada. ¿Cómo me dijo? Señor juez. Eso no es ilegal, mira. Ilegal no es el de chuletas, ilegal es usarlas. Usarlas sí es ilegal. Y yo lo que hago es eso, le vendé las chuletas. ¿O no es así? ¿Qué pasa? ¿O no es así? ¿Qué pasa? Te voy a unar, un ña. Señor, por eso es que usted está repitiendo el tercer año cuatro veces, porque no las usa, las vende. Disculpe, pero yo también las uso. Y he repetido ocho veces el cuarto año de la chuleta. ¿Qué es lo que usted exige? Por favor, por favor, la chupetica me la mete donde yo no la vea, ¿ok? ¿Qué es lo que usted exige? Bueno, yo exijo que por lo menos ya la merienda no me la va a devolver. Porque ya se las robó todas, siempre me roban las meriendas. Pero por lo menos yo exijo que me devuelva todo el dinero que me ha quitado de todas las chuletas esas que me vendió Chima. ¡Ciatazo! ¡Cállate, chico! ¡Cállate, saca de diablo! ¡Cállate, saca de eso de que tú sabes que las chuletas no se devuelven! ¡Se devuelven los desameles y las chuletas no se devuelven! ¡No hay para que devuelva un chico! ¡Eh, eh, eh! ¡Se te escuero! ¡Cállate! Así no se hace justicia, vale. ¡Eso es represión ya! ¿Usted también vende exámenes? Claro que sí, si yo no vendiera exámenes, ¿cómo tú crees que se me graduó a todos esos muchachos ya en el liceo? Se graduó gracias a los exámenes que vendió papá de Chihuahua. Ok, ok, ok. Vamos a ver, ya que no tenemos constitución, vamos a ver qué nos dice el libro El Buen Boyescado. ¿Ok? Bueno, bueno, en vista de que es verdad lo que dice Siete Cueros, que es ilegal usar las chuletas más no venderlas, no voy a proceder contra ello. A usted, a usted, parcha vieja, voy a hablar con sus profesores para que le hagan... Sí, señor, para que repare los exámenes y firme su libro de vida. Yo no sé... Ya, se me retira. ¿Cómo has hecho esto? Se me retira. Se me retira. ¿Qué voy a apuntar con mi mamá? ¿Qué hay caso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es que vente? Bueno, amigos, este fue otro ejemplo de cómo las escuelas de nuestro país se hacen...